Vamos a ver el árbol que se ve allá al frente, que es una lenga, y vamos a verlo, o sea, por la razón de que lo voy a ir a ver, porque tiene la hebra derecha y se ve un árbol que está sano. Este árbol se conoce que está bueno por la cuestión de la cáscara, tiene una cáscara gruesa y el árbol está derecho, y tiene la hebra firme, porque es árbol ya maduro, un árbol de unos 250 años o menos, 200, y aquí con el golpe de la halla se nota que está sano abajo. El halla es la herramienta, bueno, la moto sirve puro hacer el corte, pero el halla sirve como cuña, como, la herramienta principal es el halla, que tiene que tenerla. Para eso vamos a proceder a cortar y a hacer una vía de escape. A estar bueno este árbol tendría que darme unas mil tejuelas más, o sea, un poco más. Aquí vamos a probar la hebra del palo. Es buen palo este. Aquí estamos midiendo el bolo con el halla, porque el halla tiene la medida, tiene 22 pulgadas largos del bolo. Bueno, ahora va a caer palo, ¿cierto? Y ahora vamos a proceder a partir palo y a darle con este combo al halla para poder, para que parte el bolo. Ahí sí, es bolo. Aquí vamos a empezar a partir el palo, porque vamos a partirlo por la hebra. Vamos a seguir la hebra del palo. Como tiene buena hebra el palo, entonces lo marca con el halla y sigue la misma. Por la hebra. El desculate es para emparejar el bolo, o sea, para sacar el trozo que vamos a hacer los metanes. Este es un metal. Ya lo hicimos acá. Aquí te voy a... Este que tengo acá es maceta, y este es un tesorero le dicen mazo. Una maceta, que se usa para golpear el fierro, la maceta. Y este proceso hay que tener buena muñeca para gastar todo el día. Ahora vamos a partir este palo en dos, y aquí tienen que salir dos tejuelas. Y aquí tengo que ir mirando la hebra para donde agarra, para poder girar la maceta. Estas tejuelas están recién partidas. Todavía no son tejuelas. Ahora viene el proceso del labrado, entonces... Eso es lo que vamos a proceder a hacer ahora. Para emparejar la madera, la tejuela. Estamos labrando. Ya, ahora están listas las tejuelas. Están labradas. Le ponemos 20 tejuelas por ambos lados. 20 tiene cada corrida ahí. Son 50. Le ponemos una de tapa por cada lado, así. Agarramos el alambre. Y no apretando mucho porque no se corte porque es una sola hebra. Cuando van dobles, se le pone hielo apretado aquí. Y ahí estamos. Con el paquete listito. Ya. Seguro. Sedan. $. Gracias.